Las hierbas medicinales se han convertido en una alternativa cada vez más presente entre los argentinos. Prácticamente existe una para cada tipo de dolencia. Y entre las más populares se encuentran las sedantes, utilizadas entre quienes buscan dormir un poco mejor. Valeriana, ¿para qué? Este es el mismo efecto que un sedante, un calmante, un relajante. Como hace el tilo, la pasionaria o la melisa. A la noche, media horita antes de dormir. A la noche, media hora siempre antes de ir a acostarte. Siempre antesito. Es asqueroso el olor de esto. Nada que ver con las otras. ¿Pero y qué diferencia tiene con las? Este es más efectivo. Los que son para la ansiedad son plantas que tienen un mecanismo de acción muy similar a los psicofármacos. Pero la gran diferencia es que no tienen la potencia farmacológica de los psicofármacos. Por ende, un tratamiento de ansiedad con productos naturales va a tener un efecto menor a una droga química. Y en la paz, la gente se ha causado con los psicofámacos. Y en la paz. La luz. Y en la paz. Gracias por ver el video